El luto y el dolor no cesan ahí en Ubalde. Este lunes comenzaron ya los funerales de tres de los niños asesinados. Familiares y amigos acudieron a las dos funerarias de Ubalde, mientras cientos de personas llegaron de otros lados del país, incluso de México, para ofrecer condolencias. Francisco Cobos tiene la historia para ustedes. Con lágrimas en los ojos, el abuelo del pequeño José Flores Jr. nos muestra las fotos que le tomaron en vida y que fueron puestas en un altar justo en la puerta de su casa. Mucho dolor, no se quita. Me duele mucho perderlo. Diez años con él. Esta fotografía captó uno de los últimos momentos de su vida cuando recibió un reconocimiento como alumno destacado la mañana del ataque. Menos de dos horas después estaba muerto. Le dieron, como se dice, diploma de la escuela de ahí temprano y después sucedió esto como a las mediodía. En el altar, su familia le puso el uniforme de béisbol que usaba cada fin de semana para jugar con el equipo local. Algunas fotos con sus padres y las golosinas que más le gustaban. El pequeño José es velado hoy, junto con sus compañeras de escuela, Amer y Joe Garza, y Maite Juliana Rodríguez, en las dos casas funerarias de este poblado, sumergido en el luto y la consternación. Nuestra princesa se fue, ya todos estamos... No lo podemos creer, no porque nuestra niña se los fue. Familiares y amigos vinieron para acompañar en el dolor desde otras ciudades de Estados Unidos e incluso desde México. La niña está con Dios, de que hay que seguir adelante, con la frente en alto y dejar todo en manos de Dios. Por todos lados de la ciudad de negocios y casas particulares han surgido memoriales y altares para recordar a las víctimas como estas pequeñas sillas con el nombre de cada uno de los fallecidos. Lupita Flores colocó una flor en cada una de las sillas. Es mucho difícil, es triste porque eran niños inocentes, bien inocentes. La plaza principal lucía tapizada de flores, cruces y recuerdos de las víctimas, mientras que en calles y avenidas serán visibles toda clase de arreglos para honrar su memoria. En Ubalde, Texas, Francisco Cobos, Univisión.